Los hombres que le piden salir a una mujer varias veces, algunos los consideran perdedores. Olvídense de esa teoría que dice que quiere pensarlo antes de aceptar. Es una gran mentira, o que no está lista aún, o que prefiere que sean solo amigos. Déjenme decirles una dolorosa verdad. Las mujeres son más astutas de lo que piensan en esto de las citas. Antes de que siquiera consideres pedirle que salga contigo, la verdad es que ella ya tiene una respuesta para ti. Ya ha decidido porque sabe que se lo vas a proponer. Después de encontrarse una o dos veces, ya tiene la respuesta definitiva. Por eso, perder tu tiempo tratando de rogarle a una mujer que cambie de opinión, te hace ver como un tonto. No seas visto así. Por favor, respeta las diferencias, respeta las decisiones y mejor sigue tu camino. La razón por la que te pide tiempo es simplemente porque no está interesada en ti. Pero quizás sabe que rechazarte de manera directa con un no te hará sentir mal. Para evitar que te sientas triste, te pone de inmediato en la zona de amigos. Pospone su respuesta hasta que te canses. Quiere evitar que te sientas mal. Ahora, lo divertido es que mientras tú te estás ocupando rogándole y adorándola, solo para que te acepte, ella está ya divirtiéndose con otras personas. Y la verdad, la verdad honesta, es que si un nuevo chico llega y le pide salir, lo aceptará con gusto y se olvidará de tus ruegos. Si ese chico es realmente ese ser que ella quiere, así es la vida. Así que por favor, un poquito de más sabiduría. Y no aceptes nunca estar en esa zona de amigos donde te tienen por allá, por lástima. Si te dice no, es no, sigue adelante. Si te dice que no está lista, hermano, sigue adelante. Y cuando sigas adelante, nunca mires atrás, incluso si ella cambia de opinión. No hay tiempo para perder. Valórate, no hay ningún amor más importante que el amor propio. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. No hay tiempo para perder. 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 No hay tiempo para perder.